La llamada en madrugada No importa donde estés Quizás todo lo fue todo Queda algo en que creer No sé No sé No sé No sé Corren tiempos extraños Cuando hay mucho que perder El amor está en los ojos Pero ya no quieres ver No sé 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 Gracias por ver el video